Bueno, las expectativas desde un inicio cuando me hablaron era un poco hacer una estructura nueva. El club lo estaba necesitando, obviamente por los recambios normales de gente que va pasando. Y bueno, teníamos que tomar un poco la rienda de lo que se venía haciendo. Y bueno, buscándole siempre de dejar una estructura en el club, de trabajar con seriedad. Y bueno, esperando que este año nos vaya bien a todos. Bien. Se hablaba de un trabajo, me ha encomunado hace un rato, hablaba con el técnico de primera. También que hablaba acerca de que se ha podido hablar con los coordinadores inferiores y demás. Se busca también establecer chicos que sean del club para jugar en primera. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea o la línea o el lineamiento que está bajando la directiva del club. Obviamente nosotros vamos a respetar ese lineamiento. Y bueno, le vamos a ir dándole forma a lo que creemos que pueda andar mejor. Y nos puede servir a todos. Tanto a los técnicos, a los coordinadores. Y obviamente lo más fundamental que es que le sirva a la institución. Recién hablabas de técnico. ¿Hubo recambios también en técnicos y profesores? Sí, sí, sí. Hubo mucho recambio. Se sumaron muchos chicos nuevos. Algunos que estaban, bueno, por distintas causas nos siguen. Fue un trabajo bastante arduo porque, bueno, por ahí buscar los perfiles que nosotros necesitábamos para la institución y que creíamos que eran los correctos, por ahí no es tan fácil encontrarlos. Pero bueno, estamos muy contentos con la gente que sumamos al trabajo. Y creemos que son los adecuados para darle un formato al trabajo que tenemos pensado nosotros que va a andar acorde al club que tenemos. ¿El juego va a ser el mismo implementado que el año pasado? ¿Va a haber juniors? Porque viste que está ese rumor por ahí, la gente quiere saber si es argentino. ¿Realmente va a ser dos categorías? ¿Va a volver a ser la junior? Nosotros no podemos, por el momento, no podemos no hacer juniors. Tenemos una cantidad de chicos muy grande en la cual nosotros es una obligación, obviamente de parte del club y nosotros también, hacer jugar la mayor cantidad de chicos posible el fin de semana. Y creemos que esta forma es hacer juniors. Y bueno, otra vez se va a retomar en esta liga el sistema ese, que es de juniors, o sea que vamos a trabajar desde octava a quinta con categorías oficiales y categorías juniors, porque creemos que es lo que demanda el club. ¿También jugarán en la misma zona o también estarán en la zona norte? Por lo que sé, se estaba charlando con la liga y tramitando poder jugar tanto junior como oficial en la zona sur. Pero bueno, eso ya no depende tanto de argentinos, sino de una decisión de la liga. Pero bueno, yo sé que de parte del club se hicieron las peticiones como para poder jugar en zona sur.